Va jugando Chauveny, Chauveny nuevamente para Ravier, Raviol para Chauveny La va controlando el 8, la pisa Ravier, Raviol para Dembélé, Dembélé la cruza para Varane Varane va jugando hacia afuera, le queda nuevamente a Koundé, Koundé para Chauveny La domina a Dembélé, Dembélé jugando para Chauveny que la deja correr contra la Francia La van moviendo de un lado hacia otro para Capareca Giroud, ahí está el rebate al arco ¡Gol! 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 De Francia apareció la torre y fuera apareció el nuevo, apareció el hombre goleador Del equipo francés en nombre del Villar, Olivier de Chirou bajo la salida rápida del arquero Chetny Termina colocando contra el palo derecho para Koundé, este ganando 1 a 0 sobre la selección polaca Para que Francia empiece a caminar rumbo a la final del 18 de diciembre con esa ilusión De ser bicampeón del mundo Para eso aparece el nuevo goleador Algunos dicen, sin Benzema Francia está olvidada, está muerta No, nada que ver porque lo tira Olivier Chiroud La torre y fuera la torre de la ilusión francesa de París De París y a cualquier parte de Francia lo festejo, no cero Gana Dembélé sobre Polonia Y prácticamente en el final de la primera etapa llega la justicia por lo que hemos visto en el trámite del encuentro hasta el momento Ha sido muy superior, la selección de Francia a Polonia había originado las situaciones de mayor peligrosidad sobre el arco polaco Un buen arquero como Jenny, pero que en esta oportunidad no pudo una muy buena jugada individual de Francia Y la definió de la mejor manera este notable número 9 también como lo es Olivier Chiroud pasó a ganar Francia por 1 a 0 Se hace justicia en el marcador Vamos que vamos El Fútbol País Últimos minutos Francia como que nos llega mucho Está tratando de iluanar Algún contragolpe que sea desequilibrante para un segundo gol Polonia con pocas ideas Sin mucha profundidad en materia ofensiva Se está rimando de alguna manera Procurando el empate Acá toca el medio, pelea, Lewandowski La pelota está en el área, intentará rechazar a Varane Se durmió Varane y terminó despejando nuevamente Griezmann Bola que la controla con el pie derecho Giroud Son 3 contra 3 Si la hace Francia está Si la hace Francia bien está Va cruzando la Giroud Giroud para de maleta Solo por izquierdo Mbappé Solo por izquierdo Mbappé La hicieron bárbara y tiene que terminar en gol Mbappé con el remate al arco ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Francia, la jugada notable de contragolpe El manual de los contragolpes creado Construido, elaborado A la perfección para que lo termine Uno de los mejores jugadores del mundo Uno que no se esconde, que se buscó un lugar Para pedir la pelota y mandarla Guardar contra el palo derecho ¡GOOOOOOOL! Kilian Mbappé, la copa del mundo Otra vez a los pies de Francia Que coloca el segundo Otra vez Francia arriba En el marcador Soñando Soñando con ser bicampeón Con uno de los mejores del mundo Con Kilian Mbappé Y con un equipo Y con un equipo que da pelea Lucha y quiere Francia 2 ¡Polonia 0! Y ahora sí, ahora sí Se puede decir Que el partido está liquidado Decíamos que hace algunos minutos Francia no se arrimaba tanto Pero que se vilumbraba En cada contragolpe Que podía llegar a esto A un segundo gol Porque era de alguna manera Lo que tanto había pregonado Tanto en el primer tiempo Como en el arranque del segundo Muy tímido Sin profundidad La gente de Polonia Y ahora sí Mbappé Con un verdadero golazo Este jugador Con una categoría enorme Número 10 De la selección francesa Con una clase A Espectacular Tremenda Bueno, definió Con un notable zapatazo En el ángulo prácticamente Del arquero Jenny Que no pudo hacer nada Pasa a ganar Francia 2 a 0 Y están los franceses Cada vez más cerca De cuartos de final Del campeonato del mundo De Qatar Vamos que vamos El fútbol país La menaca la va teniendo Coman Coman Tocando el corto Para Koundé Koundé Hacia el medio Era uruguayo La va moviendo El equipo francés De derecha e izquierda Alela Franz Grita la hinchada Fuerza Francia Volan que va jugando Para que aparezca Por parte de Tío Hernando Y domina el número 22 Tío tocando Para Koundé Koundé Para Ravier Raviola mueve Para Kylian La tiene Mbappé Que intenta pasar Tanto talento Tiene Mbappé Que tuvo un reflejo Notable para abrir Las piernas Cuando la pelota Rebutara Y se termine Perdiendo afuera Será lateral Nuevamente Por parte Del equipo De Francia Que intentará Jugar de un costado Está Terceguete En la tribuna Uno que nació En Argentina Y jugó por Francia Acá van teniéndola Por el jugador Rafael Barán Barán con su arquero Hugo Lariz Estamos finalizando El tiempo reglamentario Ganados hacia la Francia El pelotazo Nuevamente Para Antoine Griezmann Presiona Griezmann Rechaza a Polonia Ahora que queda Para Ravés Que intentan saltar Perota que rebota Pelea Griezmann Termina cerrando Nuevamente En la mitad del campo De juego Jugando Zerinsky Zerinsky juega Gana otra vez En zona de ofensiva Con el Pamecano Francia cambiándola Para Griezmann Griezmann Para Ravier Ravió Para Griezmann La tira en Turán Jugaron para Mbappé Le muestra el pase Turán Bola que va para Turán En cara a Marcos Se viene Turán Está para Francia Un tercer gol Por parte de Turán Camaga Derecha izquierda Sigue Turán Turán lo va a buscar A Griezmann El pase que va Para Mbappé 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 Golazo Para decíritelo GOOOOOOOL 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 De Francia Pero que verdadero Golazo De Mbappé Acomodó el cuerpo Derecha e izquierda La rompió Las manos a Chesney Y la terminó Colocando contra el ángulo Izquierdo Golazo Del equipo de Francia Que lo merecía Y que lo tira a él No tengo dudas Al futuro Mejor jugador del mundo Cuando se termine La era Messi Cristiano Se va a venir La era Mbappé Ya campeón del mundo Va por su segundo título Y habla todo París De él Porque la ilusión Es el faro Que lo guía Rumbo a la nueva copa Francia 3 Polonia 0 Kilian Kilian El mejor del mundo Mbappé Qué clase Qué clase señores Este número 10 De la selección francesa Mbappé Rubricando ahora Definitivamente La diferencia Que hubo en este partido Con total autoridad Ganándole en todos los aspectos Del fútbol Y del juego Por supuesto Francia Polonia Notable Mbappé Que ya en el minuto 74 Había convertido Un segundo gol Pero ahora realiza Este tercero De antología Con un espectacular remate De pierna derecha Se estiró el arquero Jezny De Polonia Pero no llegaban Ni tres o cuatro Arqueros juntos Jugador clase A De lo mejor Del campeonato del mundo Y está llamado Como dijo Pirri A ser Bueno el sucesor De alguna manera De Messi Pasó a ganar Francia 3 a 0 Con este golazo Notable de antología De Mbappé Este número 10 francés Vamos que vamos En Fútbol País Va a venir el penal Nuevamente por parte De Lewandowski Mientras que Charlo Pamecano Con el árbitro Si La realidad es que se adelantó No hay vuelta Va a venir la definición Por parte de Nuevo Atentamente a la valla Está Boloní Para tratar de impedir Que esto termine en gol Le va a pegar Lewandowski Reitero Ya tiempo totalmente cumplido No está ganando 3 a 0 Francia Sería simplemente El gol del honor Por parte de Lewita Va a venir Roberto Le va a pegar a esta pelota Al delantero de Polonia Va Lewandowski Apronta el disparo En el arco Está Loris Va a pintar el árbitro Va Lewandowski Remata al arco Gol Gol El de Polonia Apareció Lewandowski El penal del honor Para el equipo polaco Y más que nada Para su goleador Que pocas pelotas Le han generado Para mandarla a guardar Se las tuvo que arreglar De penal En esta Copa del Mundo Para convertir Francia 3 Polonia 1 Robert Lewandowski El gol Es así Descuenta el gol del honor La selección polaca Que no había hecho nada En el segundo tiempo Solamente un remate Ahora sí Le pegó bien En esta definición de penal Cuando lo ejecutó Por segunda vez Lewandowski El mejor de Polonia Pero nadie Le generó a Fútbol Ni que hablar En este partido de hoy Y con este penal Se llega a la finalización Francia fue Absoluto dominador Reitero Ha ganado con autoridad Este partido Por 3 a 1 Por momentos La superioridad Fue tanta Que debió incluso Ampliar Esa diferencia En el marcador Pero gana En forma Justa Con mucha Reitero Autoridad Justicia En este partido Y accede A cuartos de final Del mundial Y espera Por el partido Que habrán de jugar En dos horas Inglaterra Y Senegal Vamos que vamos El Fútbol País